Me encontraron, bueno es que yo estoy aquí haciendo una obra de arte porque hoy en día la pintura es muy importante y forma parte de la educación integral de esa que le estamos hablando. Entonces aquí nos encontramos con estos chiquitos que están pintando cosas muy lindas y nosotros vamos a hablar con Julián. Julián, ¿cómo estás? Cuéntame qué es lo que tú estás pintando aquí, qué es esta obra de arte. Stigy. ¿En qué consiste esto de Stigy? ¿Es un artista? Pied Mondrian. Ah, o sea tú sabes muchísimo de arte. Sí. A ver, cuéntame qué colores, ¿sólo puedes pintar con negro? ¿Por qué no le pones un amarillito por aquí para que se vea más bonito? Sí. A ver, yo también quiero pintar, pero ¿puedo pintar? A ver, enséñame, cojo, solo le cojo así. Y de ahí, ¿dónde pinto? Acá. Acá. Ah, mira, me salió una mezcla más o menos, qué bonito, ¿no es cierto? Ajá, sí. Todos podemos ser artistas. Sí. Bueno, es que recuerde usted señora que esto es muy importante y la pintura es básica para que los chiquitos desarrollen esas motricidades finas, gruesas, todas esas cosas que nosotros siempre tenemos que estar al tanto. Y ahora vamos a hablar con la profe Angie. Cuénteme, profe, ¿por qué es importante el arte para los chiquitos de preescolar? Porque desarrollan su creatividad, se expresan sus emociones, entonces ahora como hablamos de la educación integral, entonces es algo más, o sea, no es solo la clase de arte, el arte se utiliza mucho en las matemáticas, se utiliza mucho en la cocina, se utiliza en todo lado, así expresan sus sentimientos y sus emociones. Y exactamente, ¿qué son las destrezas que ayuda el arte en los chiquitos para que todas esas damas de casa sepan qué es lo que sus hijos van a aprender? Desarrollan mucho lo que es principalmente la motricidad fina, porque les ayuda, ahorita estamos haciendo por ejemplo un trabajo con pincel, entonces eso les ayuda a hacer lo que es pinza motriz, entonces desarrollan lo que es creatividad, además que aprendan a utilizar un medio de color que estamos utilizando la acuarela. Bueno, yo quiero que también, profe, usted me califique el día de hoy, porque mire, yo hice esta tremenda obra de arte, profe, ¿qué le parece? Si está bien desarrollada mi motricidad fina, gruesa y todo eso. Sí, muy bien, excelente. Sí, lo ve muy bonito. Muy lindo. Así ven chicos, todos podemos aprender lo que es el arte, lo que es la pintura y todo este tipo de cosas, yo me despido, gracias chicos por enseñarme a pintar, nos vemos y con esto volvemos de estudios. Bye, bye.